Estamos ante uno de los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad y consideramos que la aplicación y el diagnóstico tanto del presidente como del ministro del interior es un diagnóstico equivocado. Este no es un tema de discursos, esto no se arregla con el decir soy hincha de la policía o con un tema de decir que se está ejerciendo el principio de autoridad. Este es un tema mucho más complejo y nosotros queremos dar un debate en ese sentido. La FED, nosotros en estos días estaríamos presentando la moción, como ustedes saben nosotros tenemos las sesiones suspendidas porque estamos en tratamiento de la ley de presupuesto, se presentaría la moción, tenemos los votos para interpelarlo, se necesitan un tercio y tenemos 13 legisladores. El miembro interpelante va a ser el senador Enrique Rubio y el sentido sería un tema de diagnóstico y por otro lugar nosotros consideramos que a partir de la política de improvisación que se está llevando adelante se está dejando al desamparo a los funcionarios policiales. Decir que se respalda a los funcionarios policiales es defender el salario, es defender la tecnología, es defender el desarrollo de la actividad y en este momento a través de un cúmulo de políticas que se está desarrollando se va por el camino equivocado. Queremos señalar a sí mismo que hace días que venimos tratando en el ámbito de los senadores del Frente Amplio la interpelación y no se refiere por los hechos del fin de semana.